¡Gol de Garrafa! Palacio prefiere hacerla el Palacio golazo. ¡Gol! ...que ejercía en el campo. Recuperación magnífica de Leiva, de los muy buenos hombres que ha tenido Banfield en este primer tiempo. Y después Palacio que amontonó cuatro hombres de estudiantes, aprovechó el movimiento de José Luis Sánchez para distraer y sacó el remate. Perfecto.